Muchas conclusiones de jugadores que han tenido pocos minutos, de jugadores juveniles y bueno, ver en qué nivel más o menos estamos. Creo que hubieron algunos que venían con un nivel, habían descendido un poco el nivel y en estos partidos realmente mostraron que están para pelear el puesto. Y bueno, un poco es eso lo que venimos a buscar. ¿Cómo estás con respecto a las incorporaciones? Me hubiera gustado tenerlo ya desde el primer día, pero sé cómo es esto del periodo de pases. Sé que no debemos apurarnos porque a veces las oportunidades nacen durante el periodo y no al principio, a veces hasta el final. Y bueno, estoy confiado de que van a venir refuerzos que van a mejorar el plantel.